Ahora, habíamos mencionado que lo que necesitamos es que el corazón aporte un correcto flujo sanguíneo, si disminuye el flujo, vamos a tener efectos sobre el riñón y este riñón echa a andar todos los mecanismos compensatorios. Por lo tanto, uno de los factores importantes en el manejo de un paciente cardiológico y renal es la medición de la presión sanguínea o de la tensión sanguínea de repente donde estén. A veces me dicen tensión, o presión arterial. Por lo tanto, debemos considerar la medición de la presión arterial. Dentro de esto tenemos algunos equipos para medirla, no voy a profundizar mucho en eso, si tienen alguna duda me la dejan en el chat y lo podemos conversar sobre los equipos o algo así, pero tenemos los equipos silométricos, tenemos los equipos de doble, que son los típicos para tomar la presión y también se puede tomar con la manito solamente en los miembros posteriores, le decimos de doble, también se puede tomar y lo que necesitarían aquí es un esfingo y los manguitos de presión. Por lo tanto, estos equipos, ustedes lo pueden encontrar en el mercado a precios bastante asequibles, ¿verdad? Y empezar a tomar la presión. Ahora, recuerden que la presión es una enfermedad silenciosa, la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Ahora, tanto la hipotensión en los pacientes con enfermedad cardiológica van a generar un daño renal y también los pacientes con hipertensión van a generar un daño en el riñón. Por lo tanto, es importante tomar la presión en nuestros pacientes, tanto así como les mencionaba que es una enfermedad silenciosa, que prácticamente uno de cada tres personas tiene hipertensión arterial y muchos de ellos no lo saben. Los que no se miden la presión, obviamente no tienen cómo saber si están hipertensos, pero es una enfermedad silenciosa. Lamentablemente, nos damos cuenta que tenemos hipertensión cuando existe un accidente vascular, cuando existe un infarto, cuando existe alguna arritmia. Entonces, ahí el llamado a la atención, a todos los que tengamos factores secundarios sobre peso, mucha sal, alcohol, cigarro, sedentarismo, estrés, que les mencioné cinco o seis cosas y por aquí del grupito me imagino que hay varios con esos cambios. Al menos uno, al menos dos. De hecho, somos 80, creo que estamos en la charla, había un poquito como 150, creo que el partido por ahí, como decía David, pudo influir un poquito en la asistencia, pero en fin, de 100 personas, al menos aquí dentro de esto unos 15, 20 deberíamos tener hipertensión y no lo sabemos, así que cojo por aquí. ¿Ya? Ahora, lo importante de esto, y aquí les dejo unas figuras, básicamente el riñón para hacernos un poquito de la idea de cómo el riñón se afecta en el aporte de oxígeno. Acá tenemos la tensión de oxígeno, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, la corteza, ¿ya? En forma normal. Estos son pacientes normales. El aporte de oxígeno, por ejemplo, la corteza es de un 50%, en la médula externa de 50 a 20, y en la médula interna de 10, de 15 a 10. Por lo tanto, cualquier descenso, cualquier descenso en la presión arterial y cualquier descenso en el aporte de oxígeno, por ejemplo, pacientes anémicos, pacientes polisitémicos, o pacientes taquicárdicos, van a generar una disminución glomerular importante en el riñón, porque inmediatamente se ve afectada la parte de la médula interna y la médula externa con la disminución del aporte sanguíneo, ya generando todos los factores. El riñón se protege, ¿ya? Que contrae la frente, que dilata la frente, y por ahí tiene mecanismos importantes de regulación en forma independiente de otros factores, pero sin embargo, no son suficientes cuando se produce una injuria renal en forma permanente. Ahora, importante esto es poder lograr la estadificación. Hay distintos consensos que se pueden realizar, tanto de hipertensión como de enfermedad renal. Por ahí David va a mencionar la estadificación iris de enfermedad renal, por lo tanto no la voy a mencionar yo. Solamente les quiero dejar que es muy importante en la clasificación y en el manejo, que es lo que necesitamos ver, es clasificar nuestro síndrome cardiorenal y en qué momento eso puede generar una repercusión en el lecho cardiovascular o en el lecho renal. Entonces, de esta forma, tenemos distintas clasificaciones del síndrome cardiorenal, por ejemplo, tipo 1, tipo 2, tipo 5, ¿verdad? El tipo 1, en el cual hay un deterioro agudo en la función cardiológica que produce un daño y una disfunción renal aguda. En el síndrome tipo 2 tenemos una enfermedad crónica que afecta y que genera una enfermedad renal o una injuria renal más bien crónica. Tenemos en la 3 un deterioro agudo de la función renal que va a producir un deterioro agudo en la función cardíaca. Por ejemplo, en los pacientes con, no hay que ir muy lejos, basta por ejemplo ver un paciente con intoxicación, un paciente con obstrucción uretral en los gatos y que esta obstrucción uretral genera hipercalemia, esa hipercalemia afecta al corazón, ¿ya? Y así, por ejemplo. Las anomalías crónicas en el riñón que van a generar enfermedad renal crónica, generalmente el mecanismo por el cual genera una enfermedad crónica en el corazón, aparte de la hiperfosfatemia que genera daño en el miocardio, aparte de la acidosis metabólica que genera daño en el miocárdico, aparte de la anemia que genera daño en el miocardio, se producen distintos factores que van a sumar factores proinflamatorios que lo va a mencionar también David en el manejo nutricional asociado principalmente a los antioxidantes y ese tipo de cosas, ¿ya? Y las condiciones sistémicas que causan el 5 ya corresponde a condiciones clínicas que afectan a ambos sistemas, tanto cardiológico y renal, como es el caso de los pacientes sépticos, ¿verdad? Los pacientes politraumatizados, en los cuales diferentes enfermedades van a generar un efecto sobre el corazón y el niño. Por lo tanto, estadificarlos es súper importante para el manejo terapéutico que se vaya a implementar. Y acá el manejo y el diagnóstico temprano es el más adecuado. Acá tenemos unos perfiles hemodinámicos, no sé si alguno lo tiene por aquí, se utiliza mucho en urgencia. Esto nos permite darnos cuenta, por ejemplo, en el caso de un paciente con descompensación cardiológica, ¿cuál es su perfil hemodinámico y qué es lo que tenemos que corregir? Por ejemplo, tenemos pacientes que están con el perfil A, que es un perfil, por ejemplo, que está caliente y seco, que quiere decir eso, que tiene deshidratación, pero está, generalmente se tocan los miembros y que los miembros estén tibios, ¿ya? Entonces a eso se llama. Entonces el paciente está tibio, tiene buena perfusión, porque le está llegando el aporte sanguíneo, pero está deshidratado, ¿ya? Por lo tanto está seco. Entonces ese paciente necesita volumen. Por ejemplo, el que está caliente y húmedo, quiere decir que está congestivo y que está con buena perfusión, quiere decir que necesita diuréticos. Por ejemplo, el perfil frío y seco, quiere decir que tiene mala perfusión, ¿ya? Y que también está seco con signos de deshidratación. Ahora, el perfil hemodinámico, que el más complejo es el perfil C, que tendría que ir haciendo el frío y el húmedo, porque ese paciente está con signos congestivos y al mismo tiempo con mala perfusión. Por lo tanto, es el paciente que está con mayor compromiso hemodinámico, ¿ya? Eso nos ayuda rápidamente a tener algunas ideas. Se utiliza mucho en urgencias. Vamos a poner diagnóstico rápido y saber más o menos qué es lo que poder hacer con esos pacientes y cómo intervenirlo. Y nos vamos a dar cuenta que estos pacientes van a tomar muchos medicamentos. Y aquí me quería detener un poco, porque generalmente se asume que los medicamentos cardiológicos tienden a generar un daño en el riñón. Y eso no es tan así. O sea, el hecho de dar, por ejemplo, un inhibidor de la ECA, o telmisartán, dosartán, o cualquier sartán, diurético, furosemida, como tal, no generan un daño renal así. No es porque yo le dé la pastilla y le dé la furosemida, es cardiotóxico, por ejemplo. No. O no es furotóxico. No es furotóxico. Sino que se suman factores. ¿Qué ocurre? Si yo tengo un paciente que necesita diuréticos, es un paciente que hace congestión y que está predispuesto a deshidratación. Por tanto, un paciente, por ejemplo, en un estadio avanzado cardiológico, son pacientes que no comen mucho, que tienen caquexia, que no toman agua, que por ahí están menos decaídas. Entonces, necesitan dosis de diuréticas altas. Al mismo tiempo, si ese paciente no come bien y no se alimenta bien, y la dieta es seca y toma poca agua, ese balance que se genera va a predisponer a que el paciente tenga desbalance de lecholitos y también deshidratación. Y esos cambios son los que generan daños en el riñón. Pero no la furosemida, por ejemplo. La furosemida como tal no va a generar un daño en la riñón solamente por darle los diuréticos, sino que va a generar un daño por la condición general que se produce en un estado de deshidratación y de desequilibrio de electrolitos. Ya lo mismo pasa con los otros medicamentos, los antiharrítmicos y otras cosas. Así que no se queden con la idea de que la furosemida es tóxica para el riñón, porque muchas veces llega un paciente con insuficiencia cardíaca, descompensada, con edema pulmonar, y le tenemos que dar diuréticos en dosis altas, dosis altísima. Y dice, oye, pero el riñón, bueno, el riñón tendrá que aguantar nomás, si no queda otra, si no le doy los diuréticos se va a morir. Entonces ahí uno entra en esa disyuntía con los pacientes. Ya acá está también el aporte de algunos suplementos nutricionales, de los cuales seguramente David va a comentar, así que yo no me voy a alargar con eso, pero tiene que ver con los ácidos omega, los ácidos grasos omega, el aporte de vitaminas, el aporte de vitamina B, el aporte de carnitina, hasta urina, y otras cosas que el doctor nos va a mencionar y que maneja mejor que todo. Ahora, a la larga, es cosa de tiempo para que uno de estos dos sistemas caiga. A veces caen los dos juntos, a veces cae el corazón, a veces cae el riñón. Por ahí está apareciendo ya el doctor David que me está haciendo señales de que ya le toca. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Que yo, desde el punto de vista cardiológico, por ejemplo, si tengo un paciente bien manejado del corazón y que lleva años tratándose el corazón y que en algún minuto empieza a mostrar signos de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Producto ya de un manejo cardiológico, qué sé yo, de dos años, ¿ya? Entre comillas, es un paciente cardiológicamente bien tratado. Porque se va a morir con síndrome cardiorrenal en etapa tardía, ¿verdad? De una condición cardiológica bien avanzada, quiere decir que hicimos todo lo posible para ir generando los cambios en forma paulatica. Si ustedes me preguntan de que yo prefiero que se mueran mis pacientes, yo prefiero que se mueran de una enfermedad renal, ¿qué de una enfermedad cardiológica? ¿Y por qué? Generalmente el riñón, el riñón avisa, el paciente con enfermedad renal nos da aviso de que algo anda mal. El paciente deja de comer, cae en anorexia, tiene vómitos, tiene azotemia, se toman los exámenes, aparece la crea alta, el fofro alto, todo alto, ¿verdad? Y los pacientes sabemos que se sienten mal. Por lo tanto, nos da el tiempo de poder reaccionar a eso, de generar, por ejemplo, hablar con los dueños, prepararse, tener el tiempo, planificar una eutanasia, ¿ya? Y darle un buen fin a este paciente. En cambio, la condición cardiológica aguda o la falla cardíaca, todos sabemos que la muerte cardiológica en definitiva va a ser por ahogo, por edema pulmonar, por arritmia. Entonces, creo que es más trágico morirse de una condición cardiológica angustiante como una edema pulmonar que lograr planificar algo con el riñón. Por lo tanto, creo que en la etapa final terminan siendo ambos amigos, ¿cierto? Y el riñón nos da esa pausa para asimilar la pérdida de una mascota, poder conversar con los propietarios y poder planificarlo de buena forma, con buena información. No como la enfermedad cardiológica que siempre llega un poquito más aguda, ¿cierto? Sin mucho tiempo. Y otro factor chiquito, lo dejo con esto porque básicamente les quiero mostrar algunos efectos sobre la anemia, sobre el corazón. Acá está la diapo, después la pueden revisar con calma. Pero en definitiva, la anemia va a producir bajo aporte sanguíneo, genera una activación del sistema renina esgiotecina aldosterona, ya genera un tono simpático aumentado también, por lo tanto produce taquicardia, produce vasoconstricción y esto a la larga genera remodelación en el corazón, hipertrofia y va cayendo. Muy frecuente en los gatos, pero también es muy frecuente en el paciente renal crónico. Por lo tanto, la anemia es un factor importante que hay que tener y determinar y encontrarlo en forma temprana. Bien, doctores, eso es lo que yo les quería comentar ahora sobre la parte cardiológica a modo de introducción para entrar en la parte nutricional. Tiaré, si estás por ahí, las preguntas las podemos ir conversando, me las pueden dejar en el chat mientras preparamos algo acá. Y mientras el doctor también publica su presentación. Déjenme revisar a ver si hay algo. Muchos de la estadía. Ah, Francisca. Hola, Francisca. Sí, hay muchos B, harto B. Qué bueno, porque la idea es que existan muchos B que se están diagnosticando. Generalmente ese es uno de los problemas, que no se diagnostican y llegan en fase C, fase con edema pulmonar, donde ya está todo medio avanzado. Las expectativas de vida del paciente 3 y 4 con tratamiento. Ahí María José Leal, no sé si nos está hablando de un estadio 3 o 4 renal o estadio, no sé si te refieres al estadio 3 o 4 en la insuficiencia cardíaca, que a veces se puede estadificar así. Yo creo que el cardio renal tiene un brazen, Nelson. Sí, sí. Ah, ya, ahí lo vamos a comentar. Porque está en la diapositiva de la iris, donde sale la estadificación. Perfecto. Ah, Gilda nos está preguntando por el curso de cardiología. Ya estamos a punto de partir. Por ahí está el programa publicado, pero sí. Así que por ahí te puedes comunicar con Teare al WhatsApp de Itlasbet. Seguramente estás en el grupo de WhatsApp, si no estás, trata de mandarle un mensaje. Por ahí seguramente en el chat Teare lo va a compartir o a compartir el número para que le hagan las preguntas. Ella conoce más las fechas y los términos de eso. Gracias. Gracias.